Durante tres semanas, pintores madrilistas dedicaron su trabajo a dar color al barrio Pelopincho, ubicado en la Chacarita de Asunción. Fueron cinco dos artistas que decidieron mejorar visualmente el espacio de recreación de miles de niños y niñas que habitan el barrio. De alguna manera reivindicar el arte urbano y el arte y cuando la cultura salen a la calle en busca de la gente. En esta tercera edición en concreto, nos apetecía salir más lejos del centro cultural y trabajar en algún barrio y hablando con la municipalidad, se nos propuso desde la dirección del centro histórico trabajar con la Chacarita. Posteriormente, hablando con la dirección del centro comunitario de la Chacarita, nos propusieron a través de Marcelo en concreto trabajar en Pelopincho. La iniciativa utiliza la pintura de muros como una herramienta para transformar las calles y crear vínculos entre las personas. Nosotros estuvimos contándoles nuestras anécdotas, la historia del barrio, justamente el barrio se caracteriza por ser un barrio que tiene historia en lucha social, un barrio que se caracteriza por la solidaridad y que mejor que despertar justamente eso con este excelente proyecto. A través de eso y a través de justamente la experiencia de estos artistas, lo que logramos plasmar y lo que ellos nos presentaron y nos propusieron es plasmar aquí la frase en Oñón Dibepá, Ñándepú acá, ¿verdad? Boa Mistura se denomina el grupo de artistas españoles que desarrolla su obra en los espacios públicos, con el objetivo principal de generar mensajes positivos en diferentes lenguas y culturas. Juntos sí que podemos, y ya no solo por todo lo que ha ocurrido en la historia del Pelopincho, las inundaciones, los incendios, sino que juntos también sí que se puede cambiar la imagen del barrio, porque en tres semanas que hemos estado acá nosotros solo hemos sentido que unos vecinos que nos han acogido, que han ayudado, todo esto que se ve pintado entre los cinco que estamos acá hubiera sido imposible. Para que la cancha de Pelopincho cambie a un rostro más colorido, se unieron la Pastoral Social, el Centro Cultural Juan de Salazar, la Municipalidad de Asunción y las manos de los vecinos.